¿Hidro, miel, Cleopatra? No, tomaba Cleopatra La reina del Nilo Viste la canción que oí esa estaba buena Si, pero que tome hidro, miel Me parece que no Nefertiti y todo eso Si vas a empezar A tirar Así, así por así nomás El ave fénix Los arcófagos ¿Los qué? A ver, ¿qué son arcófagos? Los arcófagos es donde están Las momias Esos son sarcófagos Que ponían las momias ahí y estaba todo el oro Y estaban los Carabajos, esos que te hacen bosta No, eso es en la... Estaba Munra ¿Cómo va a estar Munra? Munra el inmortal Sí Munra el inmortal Y las siete plagas Del apocalipsis Vos te das cuenta que estás mezclando absolutamente todo No, primero que dijiste mal Es sarcófagos Eso es mitología griebe ¿Qué? No es griebe Es griega Y es mitología egipcia No, porque yo tenía un profesor que era griebe Y hablaba todas esas cosas Bueno, pero no tiene nada que ver De historia Cosa esa, en serio Está bien, pero que se ve... A mí me gusta eso Ver de películas así Las momias Todo eso me gusta Me gusta ver de los cosas de eso De las pirámides de Egicio Y eso Ajá ¿Y? Y aprendés ahí Porque me parece que no La momia 1 Y tenés la 2 Son datos así A la sala Se va tirando datos random Random Para hacerse Hacernos creer Que tiene Que tiene conocimiento De... El gordo totón Se momificó una vez Se momificó Sí, con engrudo todo Se puso toda la vuelta Y después se enredó ¿Pero con venta o con qué? Se enredó con... Se quedó todo duro Bolón, en serio Estuvieron como una semana Para sacarle todo el engrudo Porque había que ir disfrazado a la escuela Ajá Hacíamos fiesta y frases ¿Viste? Nosotros teníamos que... ¿Qué hicimos de momia? Yo, por ejemplo Yo, viste Me hice del zorro Cuando me agotaba el zorro Ajá Estaba más para el sargento García Pero me agotaba el zorro Ajá Y el gordo Que le gustaba Titán en el ring Titán en el ring Titán en el ring Titán en el ring El gordo quería ser de la momia Y bueno Se puso todo en grud Y se hizo todo Se engolvió todo Con papel higiénico Todo con papel Ah, con papel higiénico Todo con papel higiénico Y la cabeza había hecho así Viste Con un globo Con una piñata Así, viste Se puso todo el papel Y engrudo así Engrudo hasta que se endurecieron Y después lo reventó Y fue Y luego Después se reventó Y luego Y luego Se reventó Y te queda así ahí Ajá Y quedó todo duro Si habrá estado No sé Más un mes Pasa acá Se tenía papel higiénico Ahí engrudo Hasta el culo tenía Pero cómo No era más fácil Vendarse todo Y lo más gracioso Era que se había hecho Un agujerito Viste Para el chingo Viste Así No No Para mí Sí Y cómo caminaba Todo duro Caminaba como la momia Claro tenía que hacer La momia Así que Todo duro Pero que se hizo Articulaciones Digamos Ahí entre las piernas O sea Y la judiamos No se podía dar vueltas Casi nada Padre gordo Pero las cosas Es una ventanita Las cosas Que le Las cosas Que le Le ponían Le hacíamos Yo le Yo le Le tiré Viste Le tiraba Los carabajos Viste Yo lo mandaba Viste Para adentro Así Cuánta vejez Hay gente Y cómo Cómo crecía La gente Con esto Hay gente Jóven Acá Edad 3518 Cuánta vejez Yo Vi muy poco De los titanes De los titanes No Yo acá Saber Sí Pero igual No me acuerdo No me acuerdo Y el gordo Quería asustar a los guris Y volvió Ahí en lo más chiquito Le gritaba Munra Le gritaba Esa es otra cosa Cualquiera Pero Munra Son los thunder Pero Munra Era momia También Momia Munra Sí Sí Por eso Ajá Munra era Viste que el cosa Era momia Sí Era momia Además que él Después Ese antiguo Espíritu del mal Transforma en este cuerpo Decadente Decadente En Munra Y nunca más El disfraz de momia ¿No cierto? No, no Creo que nunca más Después hizo otras cosas Pero ese de momia No lo usó ¿Fue histórico? Sí Eso No lo No lo usó más Aparte ¿Cuántos roces de papel Malgastados en ese traje En ese disfraz? Bocará Y agua Y agua y harina Sí Agua y harina Estuvo para limpiarse Por dos meses Después Y pasé torta frita La agarraron ahí No había No había hidro Ni nada El gordo Lo alcanzaron A la manguera Para sacar Y que pero ¿Se pegó todo eso Sin ropa O arriba de ropa? Se puso arriba de la ropa Pero se le pegó todo Después le englúo Capaz que se ponía Arriba de la piel Directamente No, no Se pegó así Arriba de la ropa Igual Qué desastre Sí Pero bueno Son cosas que Viste A veces uno Cuando es tape Y no sabe ¿Y vos del zorro? Y yo del zorro Sí Ajá Pero bien ¿No es cierto? ¿De espada Que tenías? ¿De espada? No Tenía una varilla Así de coso ¿De construcción? Sí Una varilla De construcción Allá te vuelvo Casi le saqué El ojo A uno con eso No Bueno Obviamente ¿Cómo ¿Cómo vas a tener Con una varilla? Sí Aparte yo le hice punta Ya para que lastime De malo No vale Yo miraba Los titanes Y miraba Los tres chifrados Estaban a mediodía Me acuerdo En un domingo En un Sancho Que era más chico Que no sé Que en el espejo Del travisor de un auto Blanco y negro Que era perilla Y me acuerdo Una vez Si me cayó El Sancho Cayó De pantalla Al suelo Y no se rompió Ah, era bueno Era bueno Sí, está bien Era bueno Sancho Sí, sí, sí Sí, estaba pensando Este, disfrazó al zorro Viste Es característico Es la marca del zorro Yo agarraba A todos lados De toda la escuela Que a eso fue Lo que más me casaron Para la escuela ¿Por qué? Eso fue Una vergüenza ¿Por qué? Porque yo Para todos lados Ponía la S Y no se rompió